No quiero que la duda se haga llorar Por su lado amarnos, no va a ser la muerte Si los muertos aman, no se muerto, amarnos más Si los muertos primeros, el suelo de mi caráver de parque Todo el mundo perdón, no se muerto, amarnos más Si los muertos primeros, yo te prometo Que el mundo perdón, no se muerto, amarnos más Todo el mundo perdón, no se muerto, amarnos más Con todo el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, sin la sangre del corazón No eres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con frío y bastante del corazón La escribiré con sangre, sin la sangre del corazón La escribiré con sangre, sin la sangre del corazón La escribiré con sangre, sin la sangre del corazón La escribiré con sangre, sin la sangre del corazón La escribiré con sangre, sin la sangre del corazón La escribiré con sangre, sin la sangre del corazón La escribiré con sangre, sin la sangre del corazón Gracias.